Música Tenía un amor en el campo y no sé por qué razón La noche se fue con otro hiriendo a mi corazón No me valió amarla tanto, maldita sea la traición Ahora no por culpa de ella en la botella de ron Guayabito campesino, ay campesino dime dónde está mi amor Y ayer por este camino, por este camino junto conmigo pasó En tu sombra nos paramos, mi guayabito mientras refrescaba el sol Y el momento que pasamos, ay que pasamos nos besamos con pasión Música 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 Tengo traspasado el pecho, no aguanto el puñal traidor La raíz de mi esperanza yo creo que me la cortó Quedó mi casa sin techo, le tumbaron el portón En el suelo las paredes se derrumbó mi ilusión Si algún día vuelve a mi lado, vuelve a mi lado para que le dé perdón Yo no la perdonaré, ni que me ruegue porque fue grave su error Música Con candela no se juega, ay no se juega mucho menos si hay tizón Porque de un jardín florido, mujer hidrata se quema cualquiera flor Música